Muy buenos días Sergio, Loma Bola se está vistiendo de fiesta con este evento para todos los parapentistas de todo el país. Estamos acá en el 19º encuentro, súper contentos con el evento, con la convocatoria, con el clima, la verdad todo salió, está saliendo perfecto, así que queremos agradecer a todos los parapentistas de todo el país que vinieron. A la gente, al público de Tucumán que también se reenganchó y al clima, Dios que nos dio estos días bárbaros. No es fácil organizar toda esta movida y poder juntar tantas personas y también la familia que esté participando, que es tan importante eso. Sí, nosotros llevamos muchos años haciendo esto y las cosas nos salen un poco más fácil ya, pero es verdad que fue mucho trabajo y que también venimos trabajando hace meses para que todo se haga bien. Loma Bola tiene ese montón de ventajas para que pueda venir el público, la familia y hay cosas que pasan que no pasan en otros lados, en el sentido que por ejemplo la gente va a la Rioja a un evento y no lleva a la familia porque no es cómodo, porque no está quizá a veces tan fácil el acceso a esas cosas. En cambio acá es el evento del año en que vienen con su familia porque es para eso. Para hablar de este evento, ¿en qué consiste específicamente? Este es un encuentro, es un evento no competitivo, nosotros convocamos a los pilotos, venimos, nos juntamos, organizamos todo para que el piloto esté cómodo, pero no hay una competencia en sí, sino simplemente es eso, encontrarse, hacerse amigos, conocer, ver las novedades del equipo, todo cuestiones muy relacionadas a lo social del deporte. ¿Qué parece este encuentro? Genial, es la primera vez que vengo a Tucumán, la primera vez que vuelo en este despegue. La gente, el paisaje, la buena onda y las tucumanas. Impecable, muy lindo, mucha gente conocida que va siempre a los otros encuentros y nada, volar. ¿Hace cuánto que te dedicas a este tipo de actividad? Hace dos años con mi profesor Juan Otado y todo el grupo hermoso que se formó de alumnos y de la escuela Alto Valle Parapente. Y los que vinimos fuimos cinco. Te dejo que disfrutes, nos vamos a estar acá mirando este lanzamiento y a disfrutar de estos cerros tucumanos. Vale, gracias, espero dar un buen despegue. Muy buenos días y bienvenido a la provincia de Tucumán. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Disfrutando del día lindo acá en este excelente despegue que tienen los tucumanos para volar. Muy lindo. Contanos de dónde sos para todos los televidentes, para conocer y que viniste a participar de este encuentro. Bueno, yo soy de Pihué. Pihué queda al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de Sierra de la Ventana. A 130 kilómetros de Bahía Blanca, más o menos. ¿Hace cuánto que te dedicas a esta disciplina? Y yo vuelo desde el año 95, más o menos. ¿Ya conocías el Loma Bola? No, no. Es la primera vez que vengo a volar a Loma Bola. ¿Qué te parece este encuentro y también poder intercambiar con personas de otras provincias? Yo ya he participado en otros encuentros, en otros lugares de vuelo, pero en realidad el de Tucumán es el primero. Y siempre los encuentros te dan el plus. Por más que hace mucho que vueles o seas nuevo, siempre te da una experiencia nueva, muy integradora, sobre todo para los pilotos que compartimos todo el aire y la camaradería, digamos, en pista. Y bueno, el lugar me parece fantástico. Es al mejor estilo de los despegues europeos que vemos, ¿no? Está muy, muy, muy lindo. La panorámica es fantástica. Muy suave la condición para volar, muy relajada. Así que bien, bien, muy agradable. ¿Y qué significa para vos practicar esta disciplina? Para todos aquellos que desconocen y todavía no se animan, ¿no? Hay que tener mucho coraje. Bueno, el tema del coraje es relativo. O sea, por ahí es más una inclinación ya al vuelo, ¿no? Sí, siempre hay que tener una cierta predisposición, ¿no es cierto? Y es muy personal opinar sobre qué es el parapente o qué es el vuelo. Cada uno lo vive a su manera, ¿no? Pero bueno, es único. Yo creo que el hombre siempre deseó estar como los pájaros, ¿no? Y bueno, este tipo de vuelo que es el parapente es un vuelo muy, como se dice, muy básico en algunas cosas que si estás con una velocidad muy escasa comparado con otras aeronaves, ¿no? Estás colgado de unos suspentes y de un pedazo de tela. Y bueno, todo el entorno, lo que te hace vivir es fantástico. Y en cuanto a la movida en todo el año de Loma Bola, ¿con qué se van a encontrar? Y todas las personas que por ahí no se animan a largarse en un vuelo biplaza o no pueden venir a compartir en el bar, a pasar un día, ¿no? Sí, Loma Bola es un spot de montaña en donde ya la mayoría del público tucumano ya lo tiene asimilado como un lugar buenísimo para venir los fines de semana. A los que no conocen, los invitamos a que vengan. Es un lugar súper cómodo, con estacionamiento, con el espectáculo de ver parapente. No hace falta ser piloto, no hace falta venir a volar. Hay que venir, la gente viene con su picnic o vienen al bar y vienen con los chicos con su pelota. La verdad que es un lugar que nos encanta que nos visiten y que el público tucumano tenga tan dentro suyo, ¿no? Yo me encanta ver cuando viene alguien a visitarlos, que los traen aquí, a que conozcan y a disfrutar de eso. Este año tenemos, del 15 al 18, el Campeonato Argentino de Parapente, que sea un evento más competitivo. Todos los domingos y todos los sábados la gente viene. Nosotros estamos abiertos de lunes a lunes, todos los mediodías, así que nada, los esperamos. Hay wifi, hay estacionamiento, el bar está abierto, así que no hay una excusa para no venir a disfrutar de la montaña. ¡Gracias!